Deja atrás todo lo malo, la oportunidad está en tu mano Ahora el tiempo para volver a intentarlo Y nadie lo podrá evitarlo Deja atrás todo lo malo, la oportunidad está en tu mano Ahora el tiempo para volver a intentarlo Y nadie lo podrá evitarlo Ey, déjate llevar, déjate, déjate llevar Dice, hay que disfrutar, es que es puro disfrutar Ey, déjate llevar, déjate, déjate llevar Regándote la charrapata, mamá natural Porque la vida es pasaquera Yo estoy conmiguita el ritmo del Guantanamera Diga lo que quieras, diga lo que quieras Porque sigo haciendo mira lo que yo quiera Porque la vida es pasaquera Yo estoy con la vida arriba del Guantanamera Diga lo que quieras, diga lo que quieras Porque sigo haciendo mira lo que yo quiera Ey, sigue mirando hacia arriba Buscando una salida Que hace a quien te bendiga Mi frame llamar Y sigue mirando hacia arriba Buscando una salida Que hace a quien te bendiga Mi frame guardo Viri a cantar y en barro La vibra es natural Viri bapa vive natural Libertad hasta el final Tu brilla y el cantar y en barro La vibra es natural Viri bapa vive natural Libertad hasta el final Va saliendo el sol Sobre la ciudad Te levanto temprano para ir a luchar Aunque tengas que mucho caminar No hay obstáculos para poder avanzar Y poder cambiar todos los malos Todo lo que pasa va quedando en el pasado Si tengo me levanto no voy a reluchar Estamos protegidos por ya razas para él Viene el sol Viene del corazón Se entrega con amor A toda la población Pa' la gente de barrio y lo Viene del corazón Se entrega con amor Pa' toda la población Pa' la gente de barrio Deja atrás todo lo malo La oportunidad está en tus manos Ahora hay tiempo para volver a intentarlo Y nadie lo podrá evitarlo Deja atrás todo lo malo La oportunidad está en tus manos Ahora hay tiempo para volver a intentarlo Y nadie lo podrá evitarlo Ey, déjate llevar, déjate, déjate llevar Hay que disfrutar, hay que puro disfrutar Ey, déjate llevar, déjate, déjate llevar Cuidándote la tierra pa' esta mamá natural Ey, amante Raza mundial record Raza pancho los controles Patito del quieto Ok Rrrrrra Rrrra Pueda